Presidente Evo Morales En la rueda de prensa me preguntaron Mirá lo del gol fue con la mano No, ¿qué pasa con la mano? No, la verdad que concretamente no lo dijo nunca Hablando en serio no lo dijo nunca El partido de los ingleses, ¿te acuerdas? Cuando hiciste el gol Yo te pregunto en la mano Vos me contestas, chico ¿Lo hiciste con la mano? Oficialmente te diría que no Pero te cuento un secreto Sí El gol de la mano Realmente lo quise hacer Lo quise hacer con la mano Concretamente no lo dijo nunca Hablando en serio no lo dijo nunca Yo me hago mi cabeza al almuerzo y duermo a dos horas Pero con paz Porque sé que somos personas buenas Eso es mucho Llega mi villano favorito Dos grooms En una aventura divertidísima Una locura para todos Mira Está ¡Córtanos de la cabeza! Mi villano favorito Dos En un televidente Sucedió lo siguiente Penote descolgado Y para colmo el malvado Tiene un look encargado Para hacer un chiste con el victimario Que con la víctima Para mí no lo es Pero le decía Adriana Mirá A mí me encantaría Que buscantes Un tema de María Carla Digo ¿Te parece que me saldrá un sobreagudo? Porque yo soy mezzo-soprano Mezzo-soprano Es decir Te manejo desde una nota alta Hasta una nota de cabeza Hasta una nota de pecho importante Que tonto soy Es el amor Pero es que sufro Y me hacen tanto mal Me ocurre igual Igual que a ti Pero es tan lindo de verdad Los jueces no debemos gobernar Tampoco es bueno Que los jueces Sin renunciar a nuestra función De poner límites Vayamos más allá 38 votos afirmativos 30 votos negativos Por lo tanto la ley queda aprobada Magistratura La corte falló en contra Los jueces No debemos gobernar El gol fue de PPT El gol fue de PPT Ignacio La cobertura La corte falló en contra La corte falló en contra La corte falló en contra Gracias.